El gobierno busca eso, siempre la confrontación, siempre busca denigrar a los cruceños. El problema es contra los cruceños, o sea, van a decir que yo tengo un millón y medio de secuaces, es una barbaridad. No van a decir que los cívicos son unos secuaces, esto es una organización del pueblo, esto no es de Camacho, esto viene de un cabildo, esto viene de la organización en una cumbre, esto viene del sentimiento y movilización de los cívicos en provincia. Este paro no es de Camacho, yo soy un ciudadano más que, como siempre, voy a estar al lado de mi pueblo y de mis instituciones, peleando por lo que es correcto, pero él está faltando el respeto al pueblo, porque este paro ha sido definido por un cabildo de un millón y medio, no ha sido definido por Camacho. Corre el plazo, corre el plazo, Bernardo. De una lista de 30 personas que serían traidores de Santa Cruz, supuestamente el más. Va yendo el paro, como decía usted, faltan dos días. Decirle al presidente que tiene prácticamente dos días, está a tiempo de poder reflexionar, de poder dejar su soberbia, de cumplirle al un millón y medio de personas que al pie del Cristo, en representación de todo el pueblo que haya dado un mandato, escuche y lo haga, que evite, que evitemos que sus ministros, que son unos delincuentes, cuando amenazan con venir y llevar adelante el levantamiento de bloqueo, buscar la confrontación, traer gente de otros departamentos, eso es un acto delincuencial, pero eso caracteriza al movimiento, al socialismo. Aquí lo que tenemos es gente de principio, gente de valores, que lucha por lo que es correcto y por lo que quiere, por su deporte. ¿Qué es la lista de la política?